Fabriplásticos de Nariño Fabriplásticos de Nariño es una empresa donde nos dedicamos a producir y comercializar bolsa plástica con la innovación de que utiliza la materia prima como es el material reciclado de la misma bolsa plástica la cual pasa por un proceso de picado, aglutinado, peletizado y aquí en Fabriplásticos de Nariño lo transformamos en bolsa plástica. El apoyo de Fondo Emprender ha sido por la parte de planeación de negocios y el apoyo como tal ha sido de un valor de 108 millones. Actualmente tenemos seis empleos Fabriplásticos de Nariño hace alianzas estratégicas con los recicladores de aquí de la ciudad de Pasto nosotros les invitamos a que reciclen la bolsa plástica porque ellos hacen una utilización de acopio, la pica, la aglutina quiero dar gracias finalmente a Senafondo Emprender por su apoyo porque gracias a ellos hemos podido cumplir este sueño de crear empresa en Nariño. Gracias.